El entrenador nacional Carlos Reynoso dejó de ser el DT de los tiburones rojos de Veracruz debido a problemas de salud que lo impiden continuar. A través de sus redes sociales, el cuadro donde milita el delantero chileno Felipe Flores confirmó la noticia. Gracias maestro. Por su entrega y profesionalismo. Esperamos su pronta recuperación. Carlos Reynoso será siempre tiburón, indicaron. El reemplazante del estratega de 72 años será Juan Antonio Luna, quien tendrá como auxiliar técnico a Cristóbal Ortega. Mediante un comunicado, el club agradeció la labor del exjugador de Audax italiano. Agradecemos a Carlos Reynoso Valdenegro la entrega y profesionalismo que mostró durante su gestión al frente del primer equipo escualo y le deseamos pronta recuperación ante el cuadro de diverticulosis que lo obliga a separarse de su cargo de manera definitiva, señalaron. Recordemos que Reynoso había abandonado su cargo de manera provisional la semana pasada, pero finalmente el Veracruz tomó la determinación de sacarlo definitivamente de su puesto.